Aplaudir con todas las ganas se viene Murga, te falta Crema. Bienvenidos, bienvenidas para todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les comento, me presento, yo soy mía, mi nombre es mía, mi nombre es mía. Qué placer estar aquí, a continuación les contaré mis mambos, aunque esto no es Twitter que manda. Tengo problemas como todas, como todos, y la terapia la realizo hoy acá. Decidí armar la Murga con ellas, y todas son parte de mí. Cada una de nosotras somos mía, mi nombre es mía. Mi nombre es mía, mía. Somos mía y así hoy nos presentamos con canciones que digan mía y sí, sí, ya sé recreativo. Vivimos todas juntas en el cuerpo de mía. Y no, no, es muy divertido, igual a mí me parece hermoso vivir todas juntas. Nunca estoy sola, siempre tengo con quien hablar. Una cagada vivir con ustedes. ¿Y sabés por qué una simple pila es mejor que vos? Porque menos las pilas tienen un lado positivo, reina. Ay, ¿te parece? ¿Te parece compararla a las pilas? Pobrecita, mírala lo que es la nena. ¿Sabés quién tira las pilas a las basuras normales? La gente como vos, querida. ¿Sabés cuánto tarda una pila en degradarse? ¡Cuatro mil años! ¡Eso es pila! ¡Sos una asesina de animales acuáticos! ¡Está como la calle Pob! Muchachas de estar hoy, compartiendo nuestra actuación. Muchachas sepan que no recono. ¡Aprender a usar su! Estamos, chachas de estar hoy, compartiendo nuestra actuación. ¡Hast Richard Unida! ¡Sos una asesina de animales acuáticos! ¡Aprender a usar su! Llega, te falta crema. Este es su primer área y viene a debutar. Algunas nunca se subieron a un escenario ¡Ahí está mi mamá! A la te falta crema No la para ni la cuarentena Igual viene a cantar A la te falta crema No la para ni la cuarentena Igual viene a cantar Se pueda presentar ¡Llegó! Al fin llegó el final de esta presentación de mierda Cuando me dijeron vas a salir en Murga Dije bueno, me llaman para los 20 años de contrafarsa Para los satinbanquis Para una Murga Una Murga de verdad y no esto Pero en fin, soy el claro ejemplo De que salir en Murga no te hace murguesta Murguista, músico o cantante Que forma parte de una Murga Bueno, capaz que soy un poco murguista, ¿no? En fin, te falta crema Te falta crema le pusieron a la Murga A mí lo que me falta es paciencia Para soportarlas a ellas Que ellas, yo, yo, yo soy ellas Están dentro de mí Me tienen muy cansada Muy, muy cansada ¡Cansada! Una Muy dramática es mía Y cruzada también Inteligente y pajera Es mía, 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 mía Mierdosa y limada es mía Y un poco a la gana también Es musical, con herante y tranquila Y también milipili es mía Todas pertenecen a mí Todo lo que puedo ser Menancólica soy Soy miedosa y revolucionaria Soy mía, mía, mía Optimista es mía Y egoísta también Todas nosotras somos mía ¿Qué tal? Un placer Ay, qué lindo ver otras caras Después de tantos meses de encierro ¡Qué feliz me pone! Yo te dije, mía Yo te dije que salir con nosotras Valía la pena Te amo Tenés razón Es hermoso estar acá Nuestro primer año en Burga Joven Tenemos que elegir si viene Nuestro padre o nuestra madre O nuestra abuela Pero no importa Hay que ver las cosas lindas Las cosas buenas No sienten como Esa energía positiva Ese amor que hay acá ¡Ay! ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Las amo mucho! Vengo Vengo Con energía en el cuerpo Me acompaña No finita y tolerante Voy tranquila por la calle Sonriendo Sigo Muy contenta Yo sigo Y aunque se muera mi tío No me importa Tengo otro Hay que verlo positivo Se está haciendo tan tarde Y no llego No llego a lesa Yo me paro Testigo de Jehová En la esquina Me habló de Jesús Me vendía una cruz Y aunque soy atea Yo lo gasto Pero me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ahí viene Ahí viene El bondi Me subí No tenía Escapabocas No importa Igual No dejaron pasar ¿Por qué? Porque el chofer Era mi tío ¿El que estaba muerto? No El otro Ah Pero me voy 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 Hoy me he levantado Y hay seres malvados a mi alrededor Son frustradas, egoístas y mentirosas Dicen saber todos mis puntos tensos Me controlan lo que pienso Y no me dejan ser Nos conocen bien Cómo hacernos daño Siempre se ríe de mí en el baño del tamaño de mis tetas Dicen ser como yo Pero más malas Y me van recordando los malos días que viví Siempre da la nota pesimista Cuando salgo con amigas Pasarista del efecto que debo asumir Si me miro al espejo Me pego una calza, me pongo un vaquero Agarro un maculo o algún buzón nuevo No me queda nada y me apuesto a dormir Hoy potean mi ser La parte negativa que deciden atormentarme Mientras las positivas me dan pa' delante ¡Me van a enloquecer! ¡Me quiero oír de aquí! Por favor, se los pido Dejen de atomizarme Compañeras 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 La murga está divina Sí, está divina Pero le falta algo Le falta crítica Le falta revolución Compañera musical Vení para acá Nosotras Tenemos lo que se necesita El salpicón Exactamente, compañera Igual vos tranquila Porque yo ya lo tengo preparado ¿Cómo que lo tiene? ¡Tenene! ¡Tenemos! A cantar salió La revolución Luego se mezcló Nació el salpicón Murga que viene a contar Todo lo que pasó Pero que enredó Mientras musicalidad Con criticona revolucionaria Te volvió un enredo Pero que enredó Muestra todo lo que pasa Como si fuera noticia Musicalizada Con la crema Se volvió un enredo Somos una burga Vamos a criticarlo Vamos a ir Musicalizarlo Y tito La gente nos pide plena Y se la vamos a dar Llegó la tefa esta crema Y viene a criticar Que suene fuerte esas palmas Aquí se bolsa el picón Levántese del asiento Que traemos el sabor El sabor Muy graciosa es la campaña De la guandela Laura Raffo Va recorriendo los barrios Con los medios de su lado Jaldre que la señora Dice empezar desde abajo Que deja para la gente Que está hace rato luchando Al Jujito no le importa Cómo es que sobrevivís Te dio 1200 pesos La cuarentena Y anda a dormir Y luego nos encontramos Con su amigo La Rañaga Basta 400 palos Los patrulleros Una cabra Soy la Rañaga Primero que nada No gasté 400 Gasté 450 Me quedó medio parecido A los taxis Pero fue un tema ahí De la pintura No se le entiende nada La Rañaga Y los patrulleros Son una cabada La gente nos pide plena Y se la vamos a dar Llegó la tefa esta crema Y viene a criticar Criticar Vamos a llamar al Cuquito Para que nos cuente Sobre los recortes Y los aumentos A ver qué cagada se mandó Cortaron consejo Cortaron consejo De salario Y en lo de Lara Los becados Le sacan la copa de leche A los niños Para recaudar Esos 15 pesitos Aumentan tarifas En plena pandemia Y recortan ingresos A la clase media Aumentan salarios Para los milicos Y a los artistas Le dan 6 palitos Te quiero ver A vos Cuquito Viviendo tranquilo Con ese poquito Te quiero ver A vos Cuquito Hacerte la tinta Con tan cuquitito Recortan los fondos Para la vivienda Las horas docentes Para las maestras Censuran el arte Ya no hay más criterios Y quitan la música De los liceos Aumentan la falta De medicamentos Y para la ciencia No hay presupuesto Te quiero ver A vos Arbeleche No tener un mango Al pan ni la leche Quiero ver A vos Uruguayo Bancar 5 años A estos payasos Llegó la nueva normalidad Y con ella La surgencia La cagada Que la nuestra No son las de presidencia Miles de Uruguayos Comen en las ollas Por doquier Mientras en el Parlamento Cocinaba la famosa ley Hasta de que haya impunidad Salimos a escrachar Se les cayó la careta Barones del carnaval Ojalá que la condena Esta vez sea real No como la de Moreira Que en Colonia vuelve a gobernar Que suenen fuerte esas palmas Aquí se va el salpicón Por favor vuelva al asiento Continúa la fusión Vengan, vengan, vengan ¿Tienes que decir algo? No, no, se me quedó un acto No, no Estoy indispuesta ¿Qué me pasa? ¿Qué me vino Andrés? ¿Andrés? ¿Quién es ese hombre? No, boludita No, boludita Se los digo, Doc Se los digo Estoy enferma ¡Ay, no! ¿Qué tenés? Coronavirus, dengue, neumonía, gastritis, hepatitis, hepatitis, juanete No sé, no sé ¡Ay, me muero! ¡Te estás cagando! ¡Eso no es una enfermedad por ahora! No, no En realidad tengo todo eso Tengo todo eso Pero no es eso Venga, boluda Venga, venga, vengan ¡Se los digo de una! ¡Dale! ¡Estoy... 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 ¡Mentruando! ¡No! ¿Qué? ¿Estoy... ¡No te entiendo! ¡No! ¡Estoy... ¡Mentruando! ¡No! Hoy la lucha empieza Esa es la misión Poder soportarla A la menstruación La tensa que nos tocó vivir Hoy la podrán descubrir Mantener la calma En la tempestad Tomar decisiones Que me hacen Re mal ¡Ey, boluda! Te juro que no sé Si comprarme un iPhone Pagar la luz O comprarme un tampón ¡Qué difícil! Le damos las gracias Alibú Midol ¡Qué genio, vos! Porque siempre ha sido Nuestra salvación Ven y sana mi dolor Mamá traeme y bumidol Hago este llamado Para la farmacia Y una vez que estoy sufriendo Ya no aguanto esta mierda Abrázame Y dime que me amas Salí de acá Que ya no tengo ganas Quédate ¡El útero solete no me deja en paz! ¡Ándate! ¡Y tú no ves que me ganas! ¡Yo me muero ya! Con té de canela Se desaparece Si ando descalza Ese dolor vuelve Siento que no vivo Tráeme algo dulce Ya, por favor Probé la bolsita De agua caliente No sirvió pa' nada Solo unos soletes Lo que necesito Es algo salado La recondelaron Ven y sana mi dolor Yo no sé Lo que me pasa Cuando estoy con vos Me incomoda tu presencia Me casas toda la cara No me dejas hacer nada Y me echo Como un perro al sol Cuando vamos a la playa Me siento re mal Porque lo único que quiero Es ir al agua Un montón de niños A mi alrededor Que patada en el orto Les daría ¡Ay! Pero querés o nene Mirá Yo soy prisionera Aunque me mate de dolor Pero hay algo de conciencia Que me asusta Si no venís Se me para el corazón Yo no soy tu prisionera Aunque me mate de dolor Pero hay algo de conciencia Que me asusta Si no venís Se me para el corazón Tengo Tengo un presentimiento Creo que me estoy manchando No sabía qué ponerme Y hoy justo traje blanco Con ese sentimiento Maté con disimulo Creo que me está bajando Y me mancha todo el culo ¡Ponte la abuela! ¡Ponte la luz! Nací mujer Sobreviví aprendiendo Creces y comenzás a entender Me desperté Junto a mi naturaleza Y le pedí perdón A mi niñez Me aprevi Saqué el miedo de mi cuerpo Soñé con vivir en un mundo mejor Me alejé De todo impedimento No es tabú Hablar de menstruación Me disculpé Por no haberme dado cuenta Aunque ya estamos en reconciliación Hoy entendí Nuestros cuerpos son nuestras casas Aunque el sistema nos diga que no Me levanté Otra buriza falta Y el estado docente Es cómplice otra vez Grité y lloré Por todo lo que pasa Nos matan por el hecho de ser mujer Hay que entender Que no están perdidas Las desaparecen para ser prostituidas Me invade el temor Ante tanta injusticia Porque mañana me puede tocar a mí Los mil siguen estados impunes La justicia los ampara una vez más Lloré y grité de impotencia Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Estás ahí Te veo ahí Te veo ahí Estás ahí Te veo 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 ahí es nuestra epifanía. Por nuestras madres y nuestras hermanas, por nuestras amigas y compañeras, por las que conocemos, las que nos faltan conocer y por las que nunca conoceremos, por las olvidadas, por las borradas en la historia, en los libros y en los cuentos, por las que se animaron a soñar cuando estaba prohibido, por las que nos enseñaron a luchar y sobrevivir, por las que nos enseñaron a cuidarnos entre nosotras y querer cambiarlo todo, por las que se fueron y nunca volverán, por las que nadie escuchó a tiempo, por las que se animaron a hablar y nunca tuvieron respuesta, por todas ellas y no estamos acá, por las artistas que luchan por tener su lugar, el cual se merecen. Somos mujeres, resistimos y luchamos y hoy, gracias a la lucha de otras mujeres, nos reivindicamos. Somos mujeres y estamos orgullosas de sernos. ¡Gracias! 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 Se las tiramos otro día a perdonar, el presupuesto no lo vio pa' mucho más, pero cantamos con el alma. Se las tiramos otro día a perdonar, el presupuesto no lo vio pa' mucho más, y se las tiramos otro día a perdonar, el presupuesto no lo vio pa' mucho más,